No, nada más no hay que descuidarse y ya, y sí. Ah, la madre, güey. Radán. Bueno, ahora sí lo vamos a matar para chingarme un arquito. Yo creo que sí, ahora sí. Sí, güey, ya, ya. Yo me suponía que faltaba tu arquito, güey. Ahora sí, güey. No quería, pero ya me emputé. Claro. Le había dado chance al hoguete. Ahí, pinche equipo. Ya, pues, de arco. Qué chingados. Vámonos. Ah, no, 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 sigo sin tener el caballo. Ya te hiciste un chingo, ¿no? Ah, yo tampoco me tengo el caballo otra vez. No lo necesitan, mis valientes. Pasa nada. Y me mataron, güey. ¿Y ya se mataron a uno? Bueno, a lo mejor es sin esa de caballo, me equivoqué. ¿Qué ataque? ¡Aguas, profe! Estaba esquivando, güey. Sí, no, no, sí me dio. ¿Eso te mató? Sí. Con las lanzas. Hasta que se me lo desinstalaron, güey. Este pinche mago, güey. Esos mamadas. ¡No mames, mago! Le subió un chico desde Vida, güey. Mago frontline, güey. Ahora sí, ya no me voy a equivocar, chaval. El mago tanque no es meta. ¿Qué es este huevo, güey? No, 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 no. Oigan, no me equité el caballo, güey. ¡A la verga! Venga, chill, 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 chill. Infoquen más, infoquen más, pueden, infoquen más. ¡No! 1 y salimos 1 y salimos hijo de la chingada ¿te mato? a la verga no esta dejando de dar vueltas del culero mira mira bueno wey esta volando a la verga me tira piedras oh nos tiro deja de dar vueltas hijo de tu chingada no tengo caballo ya se me jod aguas 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 para atrás ay venga venga ay no no porque te pones el fren hijo de la verga ay wey combo 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 ay su puta madre hijo de tu pinche madre deja de moverte así venga a la madre verga te trae un pinche en RG bien culero ahorita wey no te metiste en medio es que eres esa mamada justo cuando le voy a pegar se mueve chingar su madre no voy a invocar culeros no voy a invocar culeros viene 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 le pegaron le pegaron le pegaron le pegaron aguas aguas hijo de la verga hijo de la madre hijo de la madre hijo de la madre no hay nada que invocar Sí, yo ya invoqué varios güeyes, pero pues Se los chinga luego, luego Acá no me deja invocar ya Combo, combo, combo ¿Cómo lo escuchó? Sí, sí, sí Si tienen medusas esas madres, tienen algo ¡A la virgen, güey! Bueno No mames, ni tiempo da, güey No, 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 no me creí un chingado si me muédo No, no, no me creí un chingado si me muédo Uno me creí y el otro día ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Garco! ¡También no hay nadie que invocar! ¡Garco! ¡Vamos ahorita yo confío! ¿Qué son? ¡30.000 de vida tú solo! Hay que reiniciarlos, parece que hay que... ...vivirnos a los trabajos y a los reiniciarlos. Vamos, voy a... ...abarrar a los trabajos. Es que necesitan los caballos sí o sí, güey. Lo de que anden sin caballos está de la verga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Verga! ¡No! ¡What! Hizo daño en área... ¡Ah! ¡No! ¡No se me desapareció el rodón! ¡What the fuck! ¡No se me desapareció la 3-4-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-8-7-6-7-6-6-6-7-6-6-8-7-6-6-6-7-6-6-6-7-6-6-8-7-8-4-7-6-6-6-6-6-7-6-7-6-7-7-7-6-4-7-8-7-4-8-7-6-7-7-8-7-7-7-8-7-7-6-7-6-7-6-8-7-7-7-7-7-9-7-7-7-7-7-7-7-6-7-7-9. El culo, eh. Estoy viendo el culo, a la hora. ¡Ay, no mames! No, sí entra ahorita de los peores NRGs que yo he visto, güey. Eiffel William, no mames. ¿Ya empezó? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué Eiffel William empezó? Ya empezó. Bandera roja. Bandera roja, no mames. ¿Cómo? Es que ya no mata este culero, güey. ¿O no? También el Ricardo, no. Ay, güey. A ver, güey. ¿Qué pasó? ¿Van a querer reiniciar para sus caballitos? Sí, yo voy a mi monito, ropito. Sí, yo voy a mi monito, ropito. Ok. Nada más para reiniciar y volar el tren. Ajá, para el caballo. Ajá. Voy a aprovechar igual a cambiarme un ataque, güey. Porque los nuevos que tengo no sirven para ni verga. Más que los pides. ¿A poco así, mi amor? Las niñas son de las mejores. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pues, sí, sí ayudan un chingo, güey. Ya me di cuenta que sí ayudan. Pues córrenos, Alca. Acaba de llegar un pinche de villas. No, salte, 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 güey. Vamos a que te corran. Sí, sí. Córrenos, Capón. No hay pedo. Qué verga hizo el álbum. No, güey. El único que... No, no, no. ¿Y cómo salió, Chico? A ver cómo salió, Chico. Bien, güey. Pero, o sea, salieron y algo fue y se estrelló contra Ricardo. Eh. No. No. ¿Y cómo salió, Chico? No, y el pez que en mi Fantasy tengo al pinche equipo ese culero de RB2. No. No. He hecho mierda el Daniel Ricardo. No, hombre, Irby. No necesitamos la madre mimética. Necesitamos que estos vergas tengan pero pinche caballo, güey. Llegan sin el caballito, pues no, güey. A ver, de la cámara de Ricardo, qué verga fue lo que pasó, güey. Me marcó error acá. No, no le he abierto. Que se mete allí. Que frena más tarde es Yuki Tsunoda, ¿no? Ahí está, güey, está viendo lo del choque. Ya, ya la abrigué. Ah, le pegaron por atrás. No, era el que tiene un auto a la derecha. Sí, obviamente que fue sin intención, ¿no? Estaba buscando el radio para doblar un poquito por afuera. Se hace la curva para doblar después cerrado en la curva de las S. Y allí sobrevino este toque que provocó la bandera roja, la primera bandera roja de esta carrera en la primera vuelta. Estaba ganando Fertappen, seguido de Pérez, Rory Sainz, Alonso, Piastri, Hamilton y Leclerc, que en los ocho primeros lugares como habían largado prácticamente y se salvó. Verga, Stroll, nomás lo vi así girando en frente de él, cabrón. ¿Se podrían unir? Voy. Unirse a otro jugador como errante. Simón. Simón. Madre dios, Ricardo. Pues sí, deberían correrlo ya a la verga. A ver, chequen si pueden sacar el caballo, güey, aquí. Ok. No, pues no acaba de subir, Ricardo, a Alfa Tauri. Ajá, pero ya lo quieren correr, pues el vato no da una. Jajaja. Jajaja. Ala, verga. Ni pedo. Se meto, se puede Ahí voy, ahí voy entrando Ah, what Ahora me pide usar un biel para reenvocar al corcel, wey Úsalo Invocalo, wey ¿Qué verga hiciste? Se me murió, wey Se me murió en los brazos Eh, wey Mi caballo Todo este reato a su caballo, wey ¿Qué estás haciendo, Samiru? No hice nada Todo lo que toco perece Típico Ahí está, ¿no? Falta el niño De verdad no hice nada, wey Neceso mapa, Ricardo No, para nada Ahora sí que fue su pedo Andale, David Faltas tú, wey Estás muteado No te oyes Move, move, bitch Vamos, team Vamos, team Cuando quieres, cabrón Hombre, vi Nada, nada A ver, checa que puedas A ver, saca tu biche y caballo Tu cuaco Cuaco, cuaco, hija Yes, listo Ahora sí, cabrón Vámonos Ya traigo grasas de sangrado, wey Vamos, vámonos Ah, ¿por qué sí, wey? Chuey Wey, ¿y ahora por qué no puedo ser mi corsero? Güey, a mí se me murió en los brazos Que la verga con ustedes, wey Ese, güey, ¿quién le está pegando? Ese pinche loco No importa, no importa, güey Déjalo que le pegue a ese Mi lobo me dice que si quiere usar una Invoquen, invoquen Una carga de la madre esta Güey, si es cierto, está ¿Está marihuana ese güey, no? Yo creo Es como el Jatake hace rato, güey Bien esquizo, güey Pues digo, así quedó por Malenia Por culpa de Malenia Así quedó esquizo, o sea, literal Malena, se pasa de verga, güey Abajo el ataque Si tiras el dash con el caballo Es una verdad No ¡Ataque! ¡Adiós, ataque! Güey, siempre que me estoy Echando mis botecitos, güey Me ataca, güey O sea, es que necesitas tu caballo Para ir y echarte tus botecitos, güey Es que se está chingando sus chambitos, güey Y me lo molestan a la tarde Oye, güey, ¿dónde están? No los ve No hayo a nadie, güey ¿Cómo? Me vi en invocar Raza Y me perdí a la verga ¿Dónde está? Estamos hasta por la esquina, güey Ah, ya vi, ya vi Yo dije, a la verga No le chingas, me fui, güey No le chingas, güey Surpresa, güey Quédate quieto, hijo de la chingada Ya, me cagas, me cagas Esa mamada, güey Por eso, suelta a mí Cura, jataque, cura Madre, ¿dónde estoy? ¿Qué se fue, Tim? ¡Ah, la verga! No, pero ahorita Trump y Charney Que todavía más calmado que el anterior Ya está pasando de verga Agua Aguanta el puntito ¿Puedo embocar algo? Puta, madre Joder, mierda No, mames ¡Ay, me da a mí! Todos ahí parejos Quítate, Alexander ¡Ay, no mames! ¡No! Bueno Cuatro de verde No está viendo a mí ¡Vamos de acá! ¡Vamos de acá! ¡No, man! Son Orderman M4 Ah... Te tiran una roquita, si no, no la alcanzan, güey. Si, güey, invoquen más raza, güey. Sí, güey, eso es lo que vine. Güey, es que el Alexander está aquí para... Ah, no, ya no. Invoqué a dos. ¿Qué más? Hijo de puta. Ok. ¡Si, güey! ¡Si, güey! ¡Si, güey! ¡No! Ok, ya se va Ahí voy el volo Bueno Bueno, pues ya terminó el peleo No, no, en mi caso ¿A quién le va a caer? Es su madre, el profe Ah, no, no le cae el profe Ya no tengo vida Madre Nunca mi amor, pero así quedemos A la verga, ¿qué hizo? No puede zafar No, no tengo miedo No, no, no me cabe No, no, no me cabe No, no, no me cabe ¡Qué verga, güey! ¡Hala, verga! ¿Esa madre se salta? Hay que invocar, güey. A ver, a ver, sí, encuentro. No hay ni una, güey. Es que yo creo que había un chingo más. ¿Dónde está el suelo invocar? Aquí hay una. ¿Me invoqué una? Aquí al fondo ya no me sale. Había otra. Invoqué a otro, güey. Aquí ya no hay. No encuentro. ¡A la madre! ¡Ay, güey! ¡Ay, pendejo! ¡Ay! El pot friend se quedó ahí. ¿Mulearon, güey? ¡No! No puede saltar. ¡Bulito! ¡Más en poco, güey! Mexicano, chingados. ¿No puede hacer más, hermano? ¿No puede hacer más, hermano? ¿No puede hacer más, hermano? ¡Yup! ¿Qué dijo Alonso y su...? El primer parque de la alerta es solo. ¿Qué es eso? ¡Esta cabrón, güey! ¡Cerrada! Esto vimos... O sea, lo dejamos a un cuartito de... ¡Baja a la mierda! Sí, güey. ¿Qué? No puedo invitar nada. Los otros sí por los Mimics, pero pues tendríamos que subirlo de... De galleta. Según yo, la Mimic... Nada más es por matando a Radam para que se abra el hoyo por arriba, güey. Según yo. Güey. Sí podemos y nada, güey. Sí podemos. Siempre lo estamos gojando, güey. Ya voy a tratar de no morir, güey. Para tirarle piedritas y lo esconder. No hay aquí, güey. Ya están todos muertos, amigo. Ya sé, güey. Ya te los de pirón. Ya sí, bájatele directo a las patas, güey. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Caballo, caballo, güey! ¡Ah, la verga! ¡Madre, güey! ¡Madre, güey! ¡Ya, de qué! Solo son... Correntes. ¿Quieres verga? Le están pegando, güey. ¿Por qué hay este ataque? ¿Me mata? No, no, no. ¡Vamos, güey! ¡Pégale al caballo, güey! ¡Vamos, verga! ¡Me jaló, güey! ¡Mmm! ¡Tú brindos, pero tú brindos! ¡Córrele, güey! A ver, Tim, se me ocurre otra estrategia. En esta madre podemos crear grasas, güey. O sea, fuera de la que tenemos, ¿no? O sea, fuera de la que tenemos, ¿no? Ajá. Puedes crear grasas. Bueno, ítems, ¿no? Pero en general hay unas cosas que se llaman grasas. Esas madres hay de varios tipos. Mágica, de rayos, de podredumbre, de sangrado, de veneno. Entonces esas, tú se las impulles a tu espada y puede hacer buen efecto extra, pues. ¡Ay! Bueno, se me ocurre que la de podredumbre o la de sangrado puede estar bien. Podría ser una opción. Sí, mira, yo a mi espada no le puedo poner. Gracias, no me deja. Te desequipas una y se la pones y ya te pones la otra en la otra mano. Pero por eso hay que comprar un kit. Hay que comprar un kit. De que está el primer mercader, el de creación. Y ya para poder crear grasas. Yo digo que sí podemos, nada más no hay que morir tan rápido, ¿no? La grasa de podredumbre la bajaría bastante, güey. Y si le llegamos a pegar un poquito. Y es un efecto continuo. ¿Es el daño? Sí, también, pues nos tuyotea. Bueno, a mí. Baja ataque lo voy a chotear. No, me refiero a que tú cites que el pedo es más. No, güey. No, pues dejamos a tres cuartos, güey. Entonces, ¿cómo qué le vamos a usar con la grasa de podrida? ¿Podrida? ¿Podredumbre? Podrida o de sangrado. Cualquiera de las dos. Ay, pues, güey. No, necesito cambiar algo, espérame. Para crear ítems, este, en tu menú de pausa sale. Ahí para crear mamadas. Ah, pero tienes que usar el kit de ese mamón, ¿no? De que, ajá, está al inicio del juego. En la primera iglesia que estamos, ahí lo compras. A mí me dejaba crear objetos en la mesa. ¿También? Me llevo uno, güey. Para revivir al caballo, no más. Andamos con el cuarto jefe. ¿Cuántos son? ¿Son muchos? Son varios. Este, ¿qué? ¿De todo el juego? Son 160, 150. No, 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 no. Pero los principales. Son como... 10. 8. Así que tienen su cosito y así, ¿no? No, principales. Sinemática, perdón. No, principales son como... 5 o 6. Que tienen así como... Demidioses. Demidioses. Me pongan el desangrado, pero no tengo desangrado. ¿O es esta de orilla de dragón? No. Esa es de... Esa es como especial para dragones. O de tipo de dragón. La otra se llama grasa hemorrágica. No, no tengo. Las recetas te las van dando cuando a un mercader le compras libros de creaciones. Son como libritos, así como de piel. Esa podría ser otra estrategia. Igual alguien le pega un buen efecto y... Y le va bajando un chingo de vida. Vámonos. Podría ser. Esa es el jefe principal, pero cuenta, verga. Vámonos. Activa, vergasos. Allá va. No cuenta porque no es principal, güey. Ahí, güey. Ahí, güey. Ya tengo mi caballo. No cuenta porque Mr. Elden Ring 40 dice que no. Porque le hablo genealógico. Ay, no me dejan tocar mi caballo ahora a mí, güey. ¿Qué pedo? Vámonos. No, mam. La pata. Chinga su madre. Ya me canse, güey. ¿Qué es ese pinche esquizo, güey? ¿Qué le está pegando? Nada, güey. Está loco. Está esperando a que llegue el ataque para que se le acerque. Uuuh, no le. Aguas, 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 aguas. ¿Qué, güey? Parece una broma, pero sigue, míralo. Está emergiendo el ataque, güey. Vamos, vamos, pachanque. ¡Hijo de tu perra madre! ¡Mala verga! Me dolió, mi amor. Aguas, aguas. Ahí está, sangrado. Ahí le metí sangrado, bastante, güey. Yo le estoy pegando con hielo, ¿verdad que tengo? Yo le estoy pegando con la putrefacción, güey. Ataque, hielo con tus patatas. No, mano, me está persiguiendo, mamón. Corre, jo, coque. Corre más rápido, mi amor. Mamalón, mamalón, cuidado, ataque. Corre, 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 corre. Ya tengo girapata, güey. Está siguiendo a mera para mí, güey. ¿Qué, güey? Oh, se quedó como que se murió. Ay, no. ¡Como murió el profe! No, no, no. No, se murió el caballo. No, no, no. Te pego mi caballito, no, no. Mamalón, mamalón, cuidado. Viene por mí el ojete, güey. A la verga. Puta madre. Cabrón, la trae contra mí, güey. A la pizca regaza. A la puta madre, hasta que me chingó, güey. Me traqueé hasta que quise, licor. Me dio un golpe y el otro me chingó, insta, güey. A la verga. Vamos, hasta que te puedes, no ahorras. Puta madre, güey. No, pero sí, sí le bajamos un chingo con las grasas, güey. De un golpe ya le bajan un presidencial. No. Era para que se me quede considerado. Ya se va. Uy, sí fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Me va el culón, hijo de puta. Ataque revírmeme, mi amor, por favor. No, ni verga, güey. Por mí muere. No me deja, güey. Jejejeje. Es cierto, mi amor. Invoques, güey. Invoques, güey. Invoques, güey. Hija que te delete. No me deja, güey. No me deja. ¿Cómo no? Ay, ay, ay. No, güey, la cagué No te vas a cuidar, ¿qué ataca o no tienes que tiembrar? No, güey, necesito maná, güey La persona es para débiles Con razón, siempre se nos muere ¿Por qué no termina? ¡Ah, se me alteró el fuego! El mago, güey, no lo termina El mago melee, aparte, me está pegado el pinche jefe, güey Pues es que hay ataques que no están de cerca, güey Las pinches bolas me dan mierda, güey ¡No, hijo de puta madre! ¡Qué culo! Aquí tienes, aquí tienes que ser ¡No! Hay un plato en el aire porque se mueve el fuego ¡Aguas! ¡Uberra cola! Invoca hasta que ayude a invocar No mames, me agarro Vamos, pachanque Pégale más duro, mi amor No, yo estoy muerto, güey No, no, no Nada más quédate tantito lejos, güey Porque si no me van a hacer este ataque ¿Llegó? No, no llegaron ¡Ah, sí llegaron! De que es la pista no me importa Tengo que recuperar esta mina, güey Es la que siempre pido Bueno, de que ahora se va a reiniciar la carrera ¡Súpele, escúpele, hazle algo, güey! Entonces es la que ataque Ah, pero van a arrancar No va a ser arrancar, ¿verdad? Va a ser, te sale safety car y sigue la carrera Yo confío ¡Córrele, mi amor! ¡No te he matado, güey! No tiene... Júrate, gata, te da algo, güey No tengo, no tengo, no tengo Ah, sí, es largada ¿Pero tienes o no tienes? Ya no entendí ¿No tienes de las piedras calientes, güey? ¡No, no, no, no! ¡No, qué pendejo! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, team! Un cuarto de vida Venga, venga Lo invoca, Jata, que busca que invocar, güey No te arregles tanto Así le ayudan más a esos güeyes ¡Ay, profe! ¡Ya no tengo caballo, profe! ¡Córrele, cogele! ¡Ya tengo caballo, chiste! ¿Dónde está el culero? ¿Dónde está? Ahí desinvocó, Jata, que ya Ahí desinvocó, Jata, que uno, güey ¡Ay, uy! ¡No, la verga! Nada más, nada más mi rojo, güey Nada más me queda uno de curazao A mí también, a mí también Hay que aprovechar ahorita que no se han puesto bolas, güey, ¿no? ¿Y qué hacen los abuelitos? ¡No! ¡Pizza! ¡Pizza, puta madre! ¡Ven a tirar a vergasas! Apenas me iba a acercar, esa mierda está muy... Vamos, pachan, que si se puede, mi amor ¡Uh! ¡Mera seco, mera seco! ¡Uno, uno nada más, David! ¡Uno y te vas, güey! ¡Diverga! ¿Pega dos? ¡Uy, uy! ¡Ay, puse puta madre! Ahora sí, pégale, pinche que ataque ¡Ya lo tengo, güey! ¡Ah, entonces invoca! ¡Hay que levantarlo, David! ¡Hay que levantarlo, hay que levantarlo! ¡Ya casi, ya casi, ya casi! ¿Ya no tienes maná? ¡No! ¡No, güey! ¡Aventar! ¡Uno, dos! ¡Ahí tienes otra! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Ay, creo que ya no hay invocaciones ahí! ¡Cataflum! ¡Uy! ¡Uy, cobrir! ¡Voy, profe! ¡Voy, profe! ¡Creo que de este lado tú dirías una, güey! ¡Ahí, la seco, madre! ¿No traes caballo, David? Sí, atrás de esa montaña No, 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 ya no tengo para invocarlo ¡Me lo mató! No, ya no deja, güey ¿No deja? ¡No! ¡No, mames! ¿Qué es esto, güey? ¡Galada, güey! ¡Galada otra vez! ¡Bueno! Solo invocó una, eh ¡Ah, chinga tu cola, güey! ¡Doble! Así como la hice, estuvo bien, güey Desde el caballo le pegas con la de sangrado Con la grasa, así, uno, dos O sea, el ataque ligero Y se va acumulando el efecto, güey Así que bajamos cachotes Nada más hay que irla a hacer, güey Porque yo no sé la receta Sí Pero ese también no puedo hacerla, güey ¿A quién le compramos el kit para hacer las mamadas? Al güey del inicio, ¿verdad? Al güey del inicio Sí, sí 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 Lo voy a matar con pura, con pura ayudita, güey ¡Mira, mergulco! ¡Sale, pato! ¡Sale, pato! ¡Sale, pato! ¡Sale, pato! ¡Sale, pato! Un botecito más de magia, güey No, no lo voy a olvidar ¿Y se puede crear de manera ilimitada tú, Debbie, o qué? Sí, sí, sí Se estacan Ah, ok Vamos con... El del inicio Nada más El del inicio, güey Ahí le venden algo Para que puedan comprar el kit Cuesta 500 solo Es la iglesia de L, ¿no? No sé qué Ah, dice key de creación De no sé qué chingado Hola Bótele, bótele, bótele ¿Qué casi? ¿Cuál es? O sea, David, ¿sabes cuál es la piedra que te aumenta el malá? ¿La piedra que te aumenta, chinga? ¿Era de qué, güey? El amuleto, no, debe ser, güey Me está comentando aquí este... El NPC que también tiene grasas Ah, tenemos un NPC con grasas también, el... Ajá, también tenemos un NPC con grasas Qué mágico Qué útil, ¿no? Qué útil Ah, sí ¿Sí? ¿Sí ocupamos? No, 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 no No, 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 no Es que se espere, güey Ah, ok, ok, no, por favor Vaya, es mucha mamada, guate Mira, pero le vamos a vender varias cosas, ¿no? Porque... Solo un NPC para generar Nomás una Bueno, para los manualcitos que hay ahí, Simón Sí, se ven más Verga, los catálogos, güey Y así cada NPC trae para... Pues para que le compre su, güey, también ¿Qué le vendo, güey? No sé ni qué vender Ah, mira, los... Ah, yo ya lo tengo El kit de creación, güey Se lanza para provocar acumulación Pero aquí no me deja crear objetos, güey ¿Cómo se llama, David? ¿Qué es el kit de creación, así, tal cual? Ajá, presa 500 Ah, ya Ya Pero igual tenemos que salirnos para... Tenemos que salirnos para que nos deje A mí solo sí me dejaba crear, güey ¿A mí sí me deja crear? ¿A mí no? Sí Ok Lo que me falta es varo, papi Para comprarle los pinches, este... Las mamadas que vende, güey A mí no me deja crear En mi mundito sí, pero aquí no Pues salte ¿Y para crear, qué necesitamos comprarle, David? Estas es con unas flores Y con otra cosa Las flores... ¿La gracia? Ah, ¿la gracia? No, no, no Bien, háganse TP ¿Dónde encuentras esa madre para hacer objetos? Las... Las flores... A ver... Ahí el vato ese te las vende, güey Pues es de todas las flores que has recolectado ¿A dónde vamos? Ahí es donde pueden farmear flores Nada más se sientan junto a la gracia y responden Creo Creo que aquí No, si no, en una que está junto al bosque Entre los dos Creo No hay ni verga, hay ni una florecita, güey Déjame exponer Ah, tío, David ¿Dónde? Yo acabo de comprar esa madre para crear objetos Pero... ¿Dónde está? ¿Cómo se crean? Ajá Ah, no, aquí no era Me equivoqué En el inventario En el... Dale start, güey Ahí te sale Sí, no, aquí no era Crear... Ah, no me sale Me tengo que salir, espérame Ah, crear objetos Sí, no, no me dejó Uy, casi se tocan otra vez Estos pendejos, güey Cenizas de fuego y flores ¿Qué? Mire, yo creo que ya bendito es el... Ah, crear objetos Las grasas, güey Frasco de fuego No, no hay ni una grasa que me deje hacer Tú, David Debería haber Entonces, entonces tienes que comprar la receta, güey Igual hice con los mercaderes A mí me deja hacer grasa congelante Sí, grasa herida de dragón El manual Te enseña ese objeto Y en dónde se consigue Con los mercaderes O con las... Creo que también las brujas hermanas En la mesa redonda venden Ah, ok Manualcitos Frasco fetido A ver, espérame Dejen, voy a encontrar Dónde estaban las flores Ahí vengo Uh, me hizo unos frascos fetidos, güey La verga, güey Man, mal es Como acá no hay ¿Dónde están los mercaderes? ¿Dónde están los mercaderes? Con la predicción, gente Ahí va, ahí va ¿Cómo va, chico, güey? Uy, ahorita se salió yendo atrás de Verstappen También van Uno, dos, uno, dos, sí, güey Ok, bien ¿Este acá mucho? No, 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 no Ok Multitudes semi-humanas Hijo de la verga No, el de mi llegado aquí está... Dale No, 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 no No, no, no No, el de mi llegado llegado a quitarme la kill Ya me acordé de dónde era. ¿Dónde es? Este... Ya se lo he olvidado. No, no, no. No, no, no. Ok, tienes que farmear dos cosas si quieres así como que hacer bastantes grasitas. Aquí, en esta localización... Ahí, Meryl. No, mames, hay más o menos dónde... Ah, ok. ¿En los alrededor del fuerte Hyde, ahí? Dentro. Dentro hay como un campito, así hasta abajo. Ahí hay flores. Ok. Cada flor te va a dar una grasa. Entonces, como que... O sea, aquí esponeas, te metes al castillo, corres por tu vida, te sales, te sientas en la gracia y así. Es una manera de farmear de esas madres. ¿Cuál castillo? Con unas 10. Al fuerte. Hay como una escalerita ahí al lado. Chingo, está ahí arriba, atrás. Vaya no, Eduardo. Ah, chinga. Ah, este, aquí el lado. Si aquí te metes, corres por tu vida Y aquí van a esponear Tres rosas de sangre Ah, estas Ok Entonces aquí nomás corres por tu vida Las agarras y te vas Es como una de las maneras Para aparcar esta madre Ah, igual estamos bien mamados Para esta zona Ah, tu yo no necesito No, tu tienes la katana No se si se acumule Según yo si se acumula Pero no puedes imbuir las dos Si yo tengo de hecho sangrado y fuego Porque tengo la esa de los Entonces que le compré Pues le compré algo A ver, Alka Si yo me acuesto Te responía las de esas madres A ver A ver Ahí No, wey Ah, ok De hecho no respondió Ah, no, si respondió los wey Pero no nos respondió los ítems Eso es una manera O sea, te da tres florecitas O tres grasas Básicamente Y ya con el caballo Pues nomás te avientas Y ya Si regresas Pues con esas Necesito la receta Para prepararla A ver A ver Te has hecho contas Y que también ocupo la receta Wey No sé dónde sea Porque con estos vergas Tienen muchos manuales No sé si te desbloqué todo Adiós, tortuga Ah, esa grasa está con un wey Aquí adentro El El manual Ah, ya lo agarré entonces Sí Si está con un wey ahí En ese manual Ah, aquí está Recubre el arma Y provoca hemorragias Oh, ok Ahí está, simón Y puedo hacer ocho, wey Sí Yo, o sea Con que unos Tres Cuatro del equipo Traigamos esa madre Con eso Nada más Con el caballo entras Golpes ligeros Algunos tres Y te sales Ok I'm ready I'm ready A ver Voy para allá Para ver Dónde es Y comprarla Ah, ñe ñe Oh, el Checo Oh, ya le sacó El Max ¿En dónde es, Capón? Fuerte High Allá, en el fuerte que está allá arriba Acá Te viro Este fuerte que se ve acá Ahí Allá, wey Ahí voy A mí este voy a dropear Métete al fuerte, wey Allá adentro te van a aparecer No, sí, wey A mí Ah, bueno, no No olvidaré Y el que te dropea la receta Son los que están adentro, wey Del De la torre Ah, mira Aquí hay una pinche mamá Que no había agarrado Hay una semilla dorada Todas las flores rojas Que ves aquí, Zafiro Son las Las que puedes crear Las 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 grasa Ah No, me falta la receta Que dicen que la drope aquí, ¿no? Sí, aquí adentro Ajá Está adentro Unos vatos que están aquí, wey Esa, nada más Lo que ocupan es Pues es pegarle al Uno de estos Te la debe de Ya Ya, ya ¿Ya te la dropeó? Ok ¿No quieres venir por la madre esa? Él ya Ya mete sangrados, creo Ah, sí, es cierto Con su pinche espada, pitra Ok Ahorita sí me llegó a crear Ahora ya no me deja Por la build, wey Por la build que traigo Puro sangrado, traigo Y aparte traigo fuego, wey Una madrecita Ok ¿Y a flor ocupan? Pues listo ¿Flor de sangre roja, crees? Yo te digo, mi niño Ajá, rosa de sangre se llama Rosa de sangre Y la cominas con resina Brillosa Yo, ahorita sí que yo no puedo usarla, wey Así que Sí, no Pero aquí está viendo si no traía, wey Ya traigo 5 yo, wey De esas madres Ok, yo traigo 10 Me falta resina de raíz Nada más, este Asegúrense que cuando se la pongan Estén cerca de radano O ya le vayan a pegar O sea, como que sí meterse en ese momento A ver que si no la grasa Pues se pasa Y no dura tanto Ok Ay, un calabazo A la madre Bueno, pues como dije Si eso no sucedía, gente La carrera va a ser la cosa más de hueva posible, wey Va a ser un desfile japonés esa madre Creo que el calabazo droppó su cabeza, wey Ah, mira, sí A mí no me dio ni verga, wey Me dio un poco de chile Ah, como estoy viendo Ay Esto va a ser un desfile, wey Ah, está la ceniza donde te cortas y lanzas sangre Oh Aquí también está la ceniza de hemorragia, wey Me dicen hasta arriba, wey Hasta arriba es la que... Sí, sí, sí Eh, esa es buena también, wey Sí, está hasta arriba arriba Pero esa creo que no sé si le cambia el escalado a tu arma que vayas a usar, wey No sé, no recuerdo bien Está hasta arriba, la trae un, wey La droppea un minibus Está ahí arriba, Zafir Pónese, wey, mátalo Esa es Ascendis Ahí está Ahí está Ahí está, te la deben de haber droppeado Minza de guerra, clasificación Esa madre hace como dos cortes así, suah, suah Y hecha a Sanrado Ah, está buena Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!